El pasado domingo el presidente del partido de la liberación dominicana y ex presidente de la república, licenciado Danilo Medina, encabezó un acto de juramentación de nuevos miembros del PLD en la provincia de San Cristóbal. Perfecto. Ahí todo va bien. Cuando le tocó el turno de dirigirse al auditorio, el expresidente de la república dijo que ese partido, el PLD, no estaba muerto, que estaba de parranda. Y que el pueblo dominicano va a añorar los gobiernos del PLD y que la historia va a cambiar y que serán gobierno en el 2024. Perfecto. Esas son las aspiraciones del presidente del PLD y él hace bien en darle ánimo a la militancia de ese partido que fue desalojada del poder en las elecciones del 2020, después de 16 años de gobierno en forma consecutiva y 20 de los últimos 24. Ahora bien, el término de que el PLD no está muerto. Que andaba de parranda y habló de la victoria del profesor Eduardo Hidalgo en las elecciones de la ADP recientemente. Hidalgo es miembro del comité central y diputado nacional de esa organización política, que es una muestra de lo que viene. Mucha gente ha cuestionado, y obviamente me incluyo yo, de que en la situación en que se encuentra personalmente el presidente de la república, Danilo Medina, no es la más adecuada y que los términos no fueron los correctos. Hay un hermano preso, el caso de Alexis, otra cumple prisión domiciliaria, Magali, y hay investigaciones sobre sus cuñados, sobre presuntos actos de corrupción. Gente de su confianza también está guardando prisión preventiva, como el caso del mayor Adán Cáceres, jefe de su seguridad personal, y el ex procurador general de la república, Jen Alain Rodríguez, entre otros. Y muchos dicen, caramba, ¿y cómo este hombre sale con eso? Para mí particularmente lo veo como un atrevimiento del presidente Danilo Medina con el Ministerio Público. Porque mucha gente, amplios sectores de la sociedad dominicana, tomando en cuenta las investigaciones que hasta ahora se han hecho y que han salido a la luz pública sobre actos de corrupción en su gobierno, con gente tan cercana, muchos están pidiendo la cabeza del presidente Danilo Medina. Puede ser una estrategia de él también salir a las calles, como tal anunció, a actividades propias de su partido, porque eventualmente él sería una persona que estaría siendo investigada, interrogada y hasta sometida a la acción de la justicia. De manera que en política es difícil hacer pronósticos porque si nos vamos, por ejemplo, cuando salió Hipólito en el año 2004, muy mal parado, después de un gobierno desastroso, y ocho años después, casi gana la presidencia de la República. Es decir, que el pueblo olvidó el desastre del 2000 al 2004 y casi lo elige presidente de la República en los comicios del 2012. ¿Podría suceder esto con Danilo? ¿Quién sabe? ¿Con el PLD? ¿Quién sabe? Uno no sabe. Todo depende del desempeño del gobierno. Porque si el gobierno del presidente Abinader se va a pique, bueno, pues los beneficiarios ¿quiénes son? Lionel Fernández y la Fuerza del Pueblo y obviamente Danilo Medina y su PLD. Pero ese término de que no estaba muerto, andaba de parranda, incluso lo dijo hasta riéndose. Es como un atrevimiento, un atrevimiento. Aquí vamos a ver si el Ministerio Público es realmente independiente, porque por lo menos Danilo Medina debe ser llamado a interrogación, a interrogatorio. ¿Verdad? A interrogatorio. Debe ser llamado mínimo a esa situación. Ahora, él está en su pleno derecho de hacer campaña, de hacer política, de tratar de levantar su partido. Un partido que él domina en prácticamente todo, porque todos los que dirigen ahí les responden a él. De manera que la cosa se calienta a nivel político. Este es un país que, como decía o dice un tío nuestro, política, deporte, bachata, merengue y ahora género urbano por un tubo. Y siete llaves. Ah, y pelota también. Así es que nos volveremos a ver pronto.